Desde mis padres siempre hemos ayudado a la gente. Muchas veces se acerca la gente con algunas necesidades para el apoyo de una receta médica o bien para el apoyo de algún equipo de fútbol o de alguna iglesia, de alguna festividad. Y siempre lo hacemos con mucho gusto. Sabemos que las festividades, que los valores debemos resaltarnos en un municipio y nuestro apoyo ha sido incondicional. Es por eso que la gente nos respalda, nos aprecia y al día de hoy nos sigue buscando para darles el apoyo correspondiente, la ayuda necesaria. Hay mucho por hacer y yo creo que lo vamos a hacer juntos. Estamos haciendo equipo con toda la población que se está sumando a nuestro proyecto. Siempre pensando en que Huamantla es una ciudad plural. Necesitamos buscar la inclusión de los mismos sectores. Necesitamos trabajar con la gente de todos los partidos políticos, con todos los ciudadanos y mediante los diversos foros que realizaremos en los próximos días pues vamos a escuchar de cerca a toda la gente, a sus necesidades. Necesitamos tener a gente preparada en el equipo para así poder dar mejores resultados a la población que es lo que está esperando.